Y el escenario se enciende con una agrupación que ha conquistado el corazón de muchas. Ellos son una mezcla del mejor talento de Latinoamérica y hoy tienen una primera cita con nosotros. Iniciaron su carrera siendo ganadores. Su reggaetón lento y para enamorarte tienen ya enamoradas a muchas. Con ustedes, Eric, Joel, Christopher, Sabdiel y Richard. C-M-C-O Que bien se ve, me traje loco su figura. Ese trajecito a costo le queda a ver, combinado con su lente y con los cafés, que bien se ve. Mi noticia es su cintura, cuando baila hasta los doce la quieren ver. Y no perdré más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. Eh, la noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. Eh, la noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo. Eh, la noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. Eh, la noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo. Eh, la noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo. Now you know I like it, I wanna take it to the floor. I know you like to say it, don't let go. This ain't stopping, baby, till I say so. Come get, come get some more. Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Que quiénes somos Ciencias Bonito Bonito Que bien se ve Me trae los gozos de figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su lucha y con los cafés Que bien se ve Muchas gracias Gracias